¡Suscríbete al canal! Todo eso, afortunadamente, que esperemos siga así y de esa manera y, bueno, mucho de la apuesta para este presente realmente muy especial. Cindy, Javier, te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Javier. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, bien. El gusto de saludarte. Contanos primero, bueno, ¿qué ha sido esto de haber tenido un partido, haber jugado, haberse golpeado, haber, bueno, todo lo que implica justamente estar en competencia? ¿Cómo ha sido? Sí, la verdad que después de casi un año, la verdad que sí, fue justamente un año, volver a entrar a la cancha, volver a reencontrarnos con nuestras compañeras, con Jockey también, que justamente hace un año también habíamos tenido esta posibilidad de poder hacer una ministrosis, justo, sale todo esto de la pandemia, así que nos habíamos quedado con el entusiasmo. En cuanto a las chicas, al equipo, creo que la alegría fue tremenda, volver a la cancha, estar en el quincho con gente de Aero, con la gente de Jockey, siempre y cuando tengan en cuenta todos los protocolos y las medidas de seguridad, ¿no es cierto? Porque se tuvieron que hacer algún par de modificaciones para poder llevar a cabo el encuentro, no hubo vestuario, las chicas tenían que venir vestidas, cambiadas de su casa, no pudimos hacer el tercer tiempo convencional, que hacemos siempre la raviolada ahí, mi quincho con todas juntas, así que tuvimos que ir a la hamburguesa individual ahí, viviendo el partido de los chicos, que fue posterior al nuestro, ¿no es cierto? Seguro. Cindy, un poco estás catalogada como una de las pioneras del rugby en la ciudad y en la región también, hoy cuando ves tanto crecimiento, tanto desarrollo, tantas chicas que están jugando, de las, digamos, veteranas por llamarla, de mediana edad y chicas, chicas que se suman, ¿qué te genera todo esto, todas estas iniciativas que, bueno, a lo mejor de anhelos o de sueños tuyos que se están materializando ahora? Totalmente. Esto de que, de haber sido una idea propia en la ciudad, a mí me genera mucho bienestar, al saber que muchos clubes están haciendo lo mismo, sí, están con este hincapié de probar algo nuevo, de probar algo desconocido, de meternos en el ámbito de lo que sería el deporte masculino, que ya ahora no se considera más así, pero hay muchos clubes en donde la mujer no estaba tan presente y ahora ha incorporado a estos equipos y yo me siento muy satisfecha. Poder representarlo acá en la ciudad, en la región y que en clubes grandes, como por ejemplo si hablamos a nivel de Córdoba, Tala, Atletic y demás, están incorporando chicas y la verdad que a mí me enorgullece un montón. Sí, en líneas generales, el rugby femenino, ¿podés tipificarlo en un estilo particular de las mujeres jugando al rugby? Digo, en estilo rugbyístico, ¿no? Por ahí destacarse en velocidad o destacarse en fuerza. ¿Se puede hacer una tipificación, así si se permite la palabra, de cómo se juega el rugby femenino? Sí, es muy similar al nombre, porque creo que la voracidad que nosotros presentamos es mayor, estas ganas de golpearse, de correr y demás, creo que nos caracterizamos por eso. El rugby femenino también es un juego un poco más cerrado, no alcanzamos a ocupar toda la cancha, si bien porque es un proceso esto de poder conocer también a la compañera, poder tener un poco más de confianza, a ver si la compañera me va a dar un pase largo o lo que sea y poder ir ocupando más espacio. Pero por lo general, hacemos un juego bastante reducido a comparación de los hombres. En cuanto al contacto, es igual, misma intensidad, nos golpeamos, nos caemos, corremos, todo igual. Así que si tuviera que decirlo así en pocas palabras, diría que es reducido y bastante fuerte. Te pregunto, Silvia, por el Scrum particularmente, recordemos los últimos lineamientos de la Unión Argentina. ¿Eso cómo ha sido, por ejemplo? Bueno, nosotros no pudimos hacer el Scrum convenciones, sino que tuvimos que acudir a dar hecha saca. El equipo que echa la pelota, que ingresa la pelota al Scrum, es el que el hooker la saca y ahí sigue el juego. Esto justamente se llevó a cabo por lineamientos de la Unión de Rugby, en donde ellos deciden que el Scrum se realice de esa manera para evitar lesiones. Y esto también del contacto, ¿sí? Evitar tener, estar tanto tiempo en contacto con el compañero. Y esto de evitar las lesiones para no colapsar hospitales o clínicas y demás, ya que estamos con todo este tema de la pandemia, ¿no es cierto? Seguro. Perdón la ignorancia, ¿hacen RAVI 7 o RAVI 10 de 10? Sí, por ahora estamos haciendo 7. Bien. El año pasado estábamos haciendo 15, pero con esto de la reducción de jugadoras ha habido muchas bajas por el tema económico o por el tema también de la pandemia, así que ahora está permitido hacer 7, hasta que nos vayamos reincorporando y podamos lograr de vuelta un 15. Sí, he estado leyendo y he estado viendo bastantes publicaciones del torneo o el 7 a nivel mundial que se realiza, que es impresionante cómo se entrenan las jugadoras, los entrenadores también, cómo se capacitan, es muy alto el potencial que tiene la mujer en ese deporte. Y la verdad que nosotros nos encantaría poder llegar a algo así, ¿no es cierto? Es abismal lo que puede lograr un equipo bien entrenado, bien capacitado en cuanto al staff. Vos ves a las chicas de España y creo que juegan al mismo nivel que los hombres, mismo nivel, misma potencia, misma velocidad, la dinámica de juego, sus tácticas técnicas, es impresionante. Yo creo que eso con entrenamiento, con constancia y perseverancia, cualquier club lo puede lograr también. No sé si es una pregunta a lo mejor para hacerla ahora, pero bueno, sí la quiero hacer, creo que vale la pena, pero vos en lo personal, ¿cuánto prejuicio en su tiempo tuviste que romper? Estas cuestiones tan estúpidas que por ahí tenemos, que la mujer no puede, que por esto, que por golpearse, ¿cuánto tuviste que sacarte esas corazas de encima? Mira, yo creo que fue el primer año, hace cinco años nosotros que vamos a cumplir ahora desde la formación del equipo, creo que el primer año fue novedad. Ya ahora creo que todo el mundo lo reconoce, lo acepta, nos dan el espacio que nosotros necesitamos o requerimos y el apoyo es impresionante. Así que hoy por hoy, mira, no encuentro prejuicios, no encuentro títulos o rótulos de que es un deporte para hombres, de que somos matronas o nada. Yo creo que tenemos el espacio o quizás también porque yo ya lo veo de esa manera, ¿no es cierto? Habría que preguntarle a alguien también fuera del ámbito qué le parecería, pero yo creo que tenemos todas las oportunidades y estamos aprovechándolas al máximo. Bien, las últimas, imagino esto hasta por una cuestión numérica, que los pueblos siempre aportan lo suyo, pero en ese aspecto, y te pregunto por la región, al menos lo que podés conocer de otras localidades, ¿falta gente, faltan chicas, debería haber un poco más para que esto pueda ser más masivo todavía? Sí, 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 mira, hay muchos clubes nuevos, hay muchos clubes que están incorporando juvenil, en cantidades también, hay pocas jugadoras, hay otros clubes grandes que, al contrario, es como que la pandemia se potencializó, son números impresionantes, nosotros en este momento somos 15, entre juveniles y plantel superior, pero se van sumando. Yo creo que deberíamos ir dando un poquito de tiempo porque el año pasado fue atípico y hoy va, y este año va de la mano. Seguro. Así que creo que deberíamos ser un poco pacientes y ya prepararnos como para un 20-22, por ir pensando en un año que viene. Seguro. Sí, de esto se me ocurre recién porque, uno, es cierto que también hay una cuestión de mucho tradicionalismo, medio estúpido por ahí, ¿no? Pero, pensando que Urucure es la cabeza del radio de Río Corto de toda la vida, ¿qué bien le haría que Urucure tenga su equipo radio femenino, no? Sí. Porque tenés la estructura, tenés desde el nombre, todo, ¿no? Todo, totalmente. Yo creo que debería abrir cabeza y pensar que ahí podría existir un gran potencial. Hoy por hoy, Urucure está a la hora mayor en la ciudad, en Córdoba, a niveles mayores. Estaría muy bueno que incorporen, que creen un equipo de radio femenino y para poder tener otras oportunidades. Hoy por hoy, por ejemplo, Somujokei, Aero, Mirage también está formando un equipo de radio femenino. Así que, mirá si no lo va a hacer Urucure. Creo que tiene todas las capacidades y que sería beneficioso para la ciudad poder medirnos cuatro clubes, entrenar. Si tenemos que viajar, viajaríamos juntas. Sería espectacular. Para mí sería un honor, un orgullo que Urucure tuviera un equipo de radio femenino. Y lo último, ¿cómo está la urba en esto? Sabiendo que hay clubes como Cuba, Belgano Athletic, el Cásil, ¿sí? Que en esto los tradicionalismos son exasperantes, ¿no? Pero ¿cómo están en ese sentido? ¿Iguas en radio femenino o no? Algunos. Algunos estoy comporando, pero por ejemplo, Palermo Bajo, ¿no? Claro. Ahora sí me fueron los nombres, pero el único equipo que incorporó de clubes grandes fue Athletic. Córdoba Athletic era también Palo era mayor a la altura de Palermo Bajo. Y ahora ya incorporó el grupo de radio femenino y son un montón las chicas. Así que, espectacular. Que sigan creciendo los clubes grandes desde femeninos. Ellos creo que se van a ir mucho más para arriba. Teniendo ese apoyo de femenino ahí, mano a mano con los chicos, creo que haríamos un buen equipo también. Indudablemente. Cindy, un gusto grande. Será hasta la próxima y lo mejor para lo que viene. Perfecto. Gracias, Javier. Hasta luego. Bien, hasta luego. Es India Prina del Aeroclub, del rugby femenino. Bueno, qué bueno todo esto, ¿no? Que se vaya masificando mucho más, que los prejuicios, por supuesto, apartarlos. Aquí no sirven, son inútiles, son estúpidos. Y que, bueno, pueda el rugby femenino tener su crecimiento lógico, como bien lo decimos. Hacemos la pausa y ya venimos con más. Gracias, Javier.